Bienvenidos a un programa más de The Comic Show. Nosotros, como siempre, acá contentos de traerles a ustedes este espacio que sabemos tanto les gusta. El día de hoy tenemos un programa dedicado a las señoritas, porque este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, entonces nosotros decidimos dedicarle el programa hoy a todas las mujeres que están en la industria de los cómics, tanto como los personajes, como las chicas que también trabajan en la industria y todo ese tipo de cosas que vamos a ver más adelante. Antes de empezar, por supuesto, vamos a agradecerle a nuestros patrocinadores, que sin ellos son... bueno, pues no estaríamos acá, que ahí están en pantalla. Mientras pasan los patrocinadores, esta semana tenemos montones de actividades que más o menos ahorita les vamos a estar recordando, porque tenemos Transitarte, tenemos actividades en Vortex, tenemos actividades en Casamanga, tenemos actividades en Alan Comics, que por cierto este mes es el mes de aniversario, así que vamos a estar hablando un poquito de eso también en el programa del día de hoy. Y recordarles también que si usted quiere participar en el programa puede marcar el 905-254-5454 y puede participar con nosotros. Así que yo le voy a dar la bienvenida acá a nuestros amigos, como siempre, Alan Corrales, que se encuentra por acá. Ahí vemos en pantalla, perdón Alan, el tema del día de hoy, que son las heroínas de los cómics, para que lo vayan viendo los chicos. Don Alan Corrales. Buenas noches gente, a todos los amigos de The Comic Show, celebrando pues el Día Internacional de la Mujer, adelantándonos para todas aquellas mujeres que le ponen bonito, ya sea en trabajo, ya sea cuidando niños, ya sea en hospitales, en todo, para ellas dedicado a este programa. Así es, hoy nos acompaña Silvia Chacón, que viene de Marvel Club. Saludos Silvia, instale ahí. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, gracias, que se llama ese bocadio. Nos acompaña también María Trejos de Cultura Geek. Hola. Hola. Muy habladoras. Ella es Tymia. Y por supuesto Jorge Solano, el polémico Jorge Solano. Aquí honrado con las invitadas. Sí, chicos, bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que es referente a las mujeres en el cómic. Vamos a empezar con los personajes. ¿Cuáles creen ustedes que son las mujeres personajes más relevantes de la industria del cómic ahorita? Bueno, todo esto recordemos que inicia con Wonder Woman. En Seisicional Comics, uno, creado por el Dr. Moulton, era, mucha gente lo agarra que el tipo la creó por, de una línea como fantasía sexual, porque pensemos que el Dr. Moulton era un tipo extravagante, vivía en poligamia, pero Will Eisner le pidió que creara algo que invitara a las mujeres a participar en lo que es la campaña, en la guerra que estaba en ese momento viviéndose. Y en su psicología y en sus cosas creó una mujer, pero una mujer independiente, fuerte, que no tiene que andar. En esa época recordemos que estaba muy fuerte lo que era el ama de casa. Entonces, una mujer que se valiera por sí misma. Ella se trampa ante Mishira como la guerrera escogida para ir a defender la parte de ellos en la guerra. Entonces, ella inicia peleando con nazis y todo eso, e instibando al público femenino a involucrarse más en lo que fue esta campaña. Chicas, para ustedes, personajes relevantes. Bueno, después de escuchar a Alan hablar, me viene a la mente que en Marvel, más bien muchas de las mujeres, como Sue Storm, por ejemplo, eran más bien metidas como para llenar un espacio, como la madre del grupo, la que cuidaba a todos. Pero Carol Danvers, Miss Marvel, llegó a romper eso de inicio. Ella quería estudiar, quería ir a la universidad, el papá no la dejó. Entonces, ¿ella qué hizo? Se unió al ejército para luchar y poder tener una educación universitaria. Y ella misma dijo, no, yo soy una mujer, yo puedo luchar. Cuando Marvel la está salvando de un ataque, ella dice, no, yo quiero tener la misma fuerza, el mismo poder que tiene él. Y en parte su deseo hizo que su ADN se mezclara y ella obtuviera poderes, que la hacían comparable a Marvel y ella pudo convertirse entonces en una heroína. Ok, tenemos a Wonder Woman, Miss Marvel. María. Bueno, efectivamente, yo apoyo la iniciativa de Wonder Woman completamente, porque incluso ella, en lo que fue la década de los 70, ella fue un gran símbolo de lo que fue el feminismo en aquel tiempo, ¿verdad? Porque muy, muy fuerte. Entonces, y ella, aparte de eso, ella es la heroína. O sea, ella es ella. Ella es la mujer. El prototipo. Ella es la mami. La mamá de los tomates. Porque, de hecho, cualquier artista que quisiese hacer alguna super heroína, tiene que pasarse, tiene que leer Wonder Woman, ¿verdad? Entonces, para mí, ella es una gran inspiración y, por supuesto, pienso que es una inspiración para cualquier mujer, ¿verdad? Porque toda la simbología de independencia que ella tiene es muy importante. Jorge. Si hablamos de relevancia, en mi opinión, Scarlet Witch en Marvel es un personaje independiente. Realmente no es un personaje como muchos de los que aparecen, que son creados a partir de un hombre. No están hechas como referencia a un hombre, aunque sea un personaje tan vital. Y bueno, a partir de House of M, marcó 10 años de cómo se escribían los cómics en Marvel Comics. O sea, a partir del evento M, cuando ella le quita los poderes al 98% de los mutantes, 10 años de eventos de Marvel Comics están dirigidos a partir de ella. Ella tiene relevancia total respecto a lo que pasa dentro del universo principal de Marvel. Yo elegiría a Scarlet Witch. Ahora que viene Age of Ultron, ¿ustedes creen que le den esa importancia a Scarlet Witch en la película como deberían tenerla? No. No, porque técnicamente lo que están es introduciendo el personaje. Entonces, un personaje como Wanda, con tanta fuerza y tanta relevancia. Todos los cambios que generó ella en lo que es el mundo regular de Marvel, incluso creo que en el mundo Ultimate, que no es el fuerte. Pero todo tiene un inicio desde ella. Entonces, esa es la relevancia en épocas más modernas. Pero si seguimos en el pasado, cada cómic conforme ha ido avanzando, como Miss Marvel, Wonder Woman, la misma She-Hulk, fueron rompiendo paradigmas de esa revolución femenina de fortaleza e independencia, incluso en los cómics se adelanta a la vida real. She-Hulk, por ejemplo, es una que es como de las más liberales, ¿verdad? Que es abogada, es, pues decías también... Cuando ella nace, ese es más, fue de los últimos personajes totalmente creados por Stan Lee en el 79. Cuando nace ella, con esa super fuerza, super tamaño, hermosa, a diferencia de Hall, que sí queda amorfo, feo. No, ella lo que hace es crecer técnicamente un poco y volverse una mujer muy esbelta, muy hermosa. Pero ella es estudiada, ella es periodista, es médica, es psicóloga, es modelo profesional y es muy divertido. Los cómics de She-Hulk se mueven en la vida cotidiana de ella. Son graciosísimos, son muy lindos, pero ella no aguanta nada. Si a alguien le falta el respeto, como debería ser, se lo acomoda. Otro personaje que es muy interesante y también esto es Electra, que es una, para mí es la chica de las más rudas y ahí con Daredevil que tiene su buena historia. Ella es de mis favoritas, ella es una creación de Frank Miller, ella es ella, ella no está interrumpida por la vida de ningún madre. Por más amor que le haya tenido a Daredevil en algún momento, por más que siempre se mantenga en cosas así, ella siempre ha sido un personaje independiente, siempre ha sido un personaje que no es determinado por otros. Ella decide sus contratos, decide su destino, antes de morir, después de morir, siempre es ella misma, personaje maravilloso ella. ¿Algún otro personaje, chicas, que ustedes consideren importante? Bueno, algún otro personaje, que te diré, Moon Scarlet Witch, es importantísima. Ahora podemos hablar tal vez de personajes diversos, que abren como con la diversidad. Tenemos a Philabel en Marvel, tenemos a Moon Dragon, Carolina Dean. Tenemos luego en DC Catwoman, que ahora ya se confirmó que es bisexual. Tenemos a Badwoman, que es lesbiana desde hace bastante tiempo ya. Entonces, vemos que con unas mujeres, tal vez más que con los hombres, se ha ido explorando como esa diversidad sexual, que es muy importante también. Y tal vez es más fácil de explorar en una mujer. Claro. Aparte, tal vez lamentable, que el hombre está como tal vez más abierto a ver como un personaje bisexual, lesbiana, que uno más gay. Pero eso tal vez es un asunto de público meta, es un asunto de la gente que lee cómics. Pero eso ha estado cambiando, pero una de las grandes virtudes, lo que señala Silvia, es que igual, si los hombres fueron los pioneros del género de superhéroes, bueno, las chicas están siendo las pioneras para tocar el tema de la diversidad. En parte porque dentro de la cultura mediática es muchísimo más fácil poner lesbianas que poner más gays, pero eso no le quita el logro de que gracias a estos personajes se está tocando un tema importante y se están abriendo caminos. Caminos que gracias a los personajes femeninos llegamos a portadas como X-Men 50, cuando dos X-Men llegan a un matrimonio, dos más llegan a un matrimonio. Y es gracias a pioneras, igual que Wonder Woman fue pionera para estos movimientos al puro inicio, ahora son los personajes femeninos los que dan campo para tocar temas importantes de nuevo. Correcto, pero aquí nos estamos tirando también mucho a mujeres de Marvel y sí, pero también están los cómics independientes que tienen muchísimas mujeres que son realmente buenísimas. Yo sé que María conoce un montón porque ella todos los días pone una diferente. Excelente, excelente las publicaciones de Cultura Geek que ha hecho María, mujeres badazas. Sí, yo trato de que haya mucha diversidad dentro de lo que son las diferentes casas de cómics, yo soy súper fan de lo que son todo lo que es Dark Horse, Imagine, Eternity Comics y me encanta por ejemplo la diversidad de carácter que encontramos en esas casas como son Lady Death por ejemplo, que ella es completamente toda blanca y es fuerte y decidida y cuando tiene que ser así y sangrienta. Sangrienta, Vampirella es otra súper importantísima, dentro de lo que es fue la ola de cómic erótico, también es muy importante en lo que es la historia de las mujeres dentro del cómic. Es de Razor, Razor, que ella es súper genial, las vivencias que tienen son convivencias todavía incluso más traumáticas, por supuesto Madame Mirage de Paul Dini, es una belleza para el que no ha leído, Madame Mirage tiene que leerlo, una belleza. Es que hay tantas, hay muchas, hay muchas, hay muchísimas, tengo que nombrar por supuesto a Alice Sherman también de Hellboy, porque ella también siempre ha sido de un carácter muy volátil. Volátil. Ella es el verdadero powerhouse de la keyboard. Ella es el arma pesada en Hellboy. Exactamente, sí, entonces yo por eso son unas que siempre están como rezagaditas, verdad, de que la gente casi nunca como que las prefiere, pero yo siempre las saco a ellas a relucir para que la gente las conozca y las lea porque son magníficas. Son magníficas. Uy, Red Sonja. Es bastante. Es bastante. Witchblade. Witchblade, sí. Toda esa línea independiente también, técnicamente en el cómic independiente el que arranca este movimiento femenino fuerte fue Vampirella, pero buscándolo en la línea de Harris, creo que eran los primeros, en la línea erótica, como lo menciona María, porque el público al que llegaba el cómic en esas épocas sesentas era masculino, entonces ya era un cómico un poco más adulto, pero empieza a involucrar, porque todavía en los sesentas, después de lo que pasa con Wonder Woman, cuando arrancamos en los sesentas con Marvel Comics, entra Sue, pero entra Sumisa a Reed Richards, incluso los X-Men inicia con la llegada de Jean Grey al equipo. Jean Grey es un personaje realmente muy poderoso, pero que a la vez es como, como por decir así, la maneja mucho, es como la mascota de Scott. Pero no, no, más bien Scott es la mascota de cualquier caraja con la que esté. Pero yo siento que Jean siempre como que la manipula mucho, a pesar de lo poderoso de ella. Lo que le dan es ese estilo maternal, más que todo, porque ella, primero cuando llega, llega un equipo formado de solo hombres, es la única mujer, ella empieza a trabajar y en la parte se vuelve como la consentida técnicamente de Charles por la línea de la equinesia y pues ella va evolucionando, el personaje evoluciona, incluso en los 80 llegamos al Dark Phoenix, es el poder al que llega ella, pero ya habíamos pasado por una Miss Marvel, ya habíamos pasado por la She-Hulk, pero cuando ya empezamos a meter mujeres y otras mujeres, ya no son solo las parejas de los héroes, si no ya empiezan a tomar relevancia. Pero es que digamos, Phoenix no es Jean, es Phoenix. Bueno, Phoenix es Jean y Jean es Phoenix, es un asunto, es un asunto simbiótico, digamos, porque ella, bueno, termina siendo, gracias a esa conexión, la razón por la que la Phoenix la elige es porque ella es una Omega Level, digamos, ella es la primera Omega Level del equipo, aparte de Scott, entonces, hay una razón, digamos, la razón por la que llega a ese nivel de poder es porque ella ya está destinada genéticamente, en ese caso sí, a ese destino, ella tiene esa herencia, digamos. pero en el 75 también, cuando sale la Giants de X-Men 1, ya meten a Storm, a Tormenta, y la meten de una vez como una caraja fuerte, o sea, ella no entra como un personaje ya suavecito, digamosle de alguna forma. Es que Storm es como de la segunda ola de heroínas de Marvel, porque la primera son así como su Storm, como Jane, que son todas sumisas, todas abajo, como por debajo, que hasta en las portadas salen detrás como para que no la toque, para que no le hagan nada, en cambio ya tenemos una She-Hulk, una Storm, una Carol, que ya son más, ellas van al frente, no les importa, les pegan, les dan esto, se vuelven a levantar. No entran con novio, no entran con nadie. Exactamente. Una vez entran libres e independientes. Luego consiguen su novio y todo, pero es cuando ellas quieren, no porque les sale ahí desde el principio. vamos al eterno, ellas son las titiriteras de muchos. Y bueno, si vamos a hablar de Storm, Storm es uno de los personajes que ha sido más poderosos, no solo por los poderes que tiene, sino la posición política que tiene, ella alguna vez fue reina de Wakanda. De Wakanda, lo habíamos hablado en el programa de San Valentín, y todo lo que conlleva ese poder que le llega y el problema interno de ella, entre la parte política y la parte de ser de los expertos, pero también la parte que ella tiene que abandonar su corazón. Bueno, estamos hablando de las heroínas, ¿verdad? Antes de pasar con las villanas de las casas, la pregunta aquí es entonces, para ver si nos dividimos, ¿quién tiene las mejores heroínas? Marvel o DC? Esa pregunta siempre me la han puesto como ¿cuál es mejor? Todos han tenido sus momentos, para mi gusto. En ese momento, bueno, en su inicio no podemos comparar del 40 al 60 técnicamente, porque eso fue total dominio de Wonder Woman. Cuando entran en los 60, empiezan a salir diferentes, entonces ya teníamos más opción. Bueno, pero digamos, hablando actualmente, ¿quién tiene las personajes más fuertes? Técnicamente, en DC todo descansa en Wonder Woman, y ya luego serían en personajes ya villanas, pero técnicamente, como heroína, sigue siendo la reina en todo lo que es el mundo DC. En el Marvel sí hay más cantidad de personajes, incluso ahorita en las ventas está, bueno, Jessica, que está vendiendo increíblemente, acaba de relanzarse, Spider-Win, nuevo personaje, la otra semana la tenemos en la tienda, de nuevo, todo lo de Miss Marvel, en este momento, en ventas, Marvel y con personajes femeninos se está revolcando, no solo a DC, sino está revolcando también a los personajes masculinos de la misma casa. Ok, está súper bueno. Si tuviera que elegir, diría que DC tiene personajes femeninos más construidos, pero Marvel tiene personajes femeninos más relevantes, o sea, los personajes femeninos de DC son más fuertes, más desarrollados, tienen muchísimo más contexto como personaje individual, para leerte un título individual, ellas, pero en Marvel las acciones de las mujeres son más importantes, como lo que te decía Scarlett-Witch. Aportan más a la historia. Lo que hacen tiene más relevancia para el universo. Para el universo. Chicas. Difícil, ¿verdad? Difícil, pero apoyo la de Alan, ¿verdad? Sí, por supuesto, que han tenido sus momentos, más sin embargo, en este momento es innegable que toda la cartera se la está llenando, ¿verdad? Marvel, ¿verdad? Marvel. Completamente, es una realidad. Ok, bueno, ya casi vamos a hablar de villanas, vamos a ir primero al primer corte comercial, ya casi venimos porque tenemos muchísimas cosas que enseñarles, recuerden que en Facebook está la pregunta ¿quién es la mejor superheroína o quién es la mejor villana? para que ustedes queden participando en los premios que tenemos de nuestros patrocinadores. Vamos al primer comercial y ya casi regresamos con más de The Comic Show. y ya casi regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!